¡Hola huevos! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cubo y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el puto Unturned, bitches Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, nos hemos metido en un servidor de Prision Roleplay Ya sabéis, este... una nueva prisión, hemos llegado, vale, el mapa es una isla Así que vamos a llamarla Prisión de Alcatraz, porque sí, porque como está en una isla, pues ya está No sé cómo es el mapa, o sea, por lo que estoy viendo, es muy raro el mapa, vale Es una prisión como subterránea, parece ser, tío, no sé, es una cosa muy turbia Y hay que mirar a ver dónde está cada cosa, por cierto, me voy a poner los kits Por ahí se escucha a alguien, barra kit y inicio, que supongo me dará las cosas básicas En plan, ropa, vale, y ya está, solo ropa, eh, ojo, eh, hijos de puta Hay que buscar la zona de menería para ganar un poco de pasta, a ver si podemos robar a alguien Sector, mira, esto, esto creo que se puede comprar, puede ser No sé, tío, no sé qué es esto, tío, es muy rara esta prisión, tío Me la voy a tener que mirar, es más, esto no puede ser No puede ser, ya que hay gente, vale, hay bastante peña en el servidor Así que no sé, bueno, es que, es que me aprendo esta prisión, hermano Qué turbio, hermano, hostia, es demasiado, hermano Mira, aquí hay una puerta de estas de Keycard Así que es interesante, por ahí se va a poder escapar Hay que conseguir una guía de esta Pero bueno, hoy primer contacto porque una prisión así, en verdad, eh, nunca he visto O sea, así que ese arroyo así subterráneo tan claustrofóbico, hermano Es mi puta vida Así que voy a dejar de gritar también porque van a venir mis padres y me van a hacer ¡Pum, collejón! Y me van a reventar la cabeza Pero bueno, vamos a buscar la zona de menería y volvemos Hola Hola Oye Señor ¿Dónde está la zona de menería? Que yo quede un poquito de dinero Mira, vamos a seguir aquí al guardia Este, qué guapo está el guardia Esto es un rollo futurista raro Vale, vale, yo te sigo Muchas gracias Muchas gracias por traerme aquí, hombre, señor Bueno, pues ya se ha ido a la mierda el policía Vamos a comprarnos un pico, hermano Ya no tenemos más pasta Hemos invertido todo nuestro dinero en un pico, así que, ojito No sé, ahora es cuando me escapo a la primera, ¿sabes? Porque las típicas prisiones y estas random que me dice uno ¡Eh, que me voy a escapar, tío! No sé, ¿eh? ¿Te vienes conmigo? Y le diga ¡Vale, tío! Mira, bueno, aquí de momento hay un policía Vamos a picar tan tranquilo, hermano Y que le follan Lo mejor es robar Me acabo de acordar que lo mejor, más que minar, es robar Así que vamos a ponernos a robar Vamos a ir a vender esto, ¿vale? Que supongo que se venderá ahí abajo Vamos a bajar todos follados ahí, como ya sabemos Venimos aquí, vender cosas Y vamos a vender todo, 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 todo Dan bastante poco, hermano O sea... Uh, eh, solo dos pavos por cada uno Me voy a poner, me voy a tirar media hora robando a la gente, hermano Jurado Esta prisión es muy turbia Hemos conseguido 260 pavos Porque justo cuando me iba a poner a robar Han desaparecido Todo el mundo se ha ido de la minería ¡Ahí, tío! Ahí está, a este le vamos a robar A este le vamos a robar, papi ¡Oye, tío! ¿Tú sabes dónde se puede comprar la mochila, ah? ¡Qué buena idea, tío! No jodas, tío Vamos a robarle cosas Al lumpen este Oye, ahí hay una cosa, ¿no? Ahí, ahí hay una cosa rara Hemos encontrado la cabaña del Bigfoot Todo bien, amigo Tú, tira para allá Tira para tu zona Vale, se rompen de cuatro hostias Vamos a seguirle Dios, me la piero, tío Me va a estar robando Me está todo por culo No Que yo no te he robado nada Eh, nos han cerrado Eh Vaya estafa Es de que nos han encerrado En la minería, tío Y no puedo No podemos salir, tío Oye, tío, que mirad ¿Eh? No, yo no pico, tío ¿Qué mirad? ¿Qué quieres movida? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira No te doy un picazo Porque eres feo Mira A ver, a ver ¡Mío, hijo de puta! Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado Absolutamente Eh, nada Vale, nos podemos ir ya Todos felices Vamos a vender Lo poco que le hemos robado El sábado a los nueve Y nada Vamos a ver si nos abren, tío Señora, cálmese ¿Dónde se venden mochilas? Acompáñeme usted A por una mochila Pues nada Me dice Tú, tú, tú No sacas No sé qué Estamos en alerta No sé qué Me quieres mandar Para la mina, hermano Pues que me coman los huevos Hermano Yo me voy Vale, la mina ya la hemos visto Hay que seguir explorando Esta vaina, tío Estoy en este pasillo Me he encontrado A la bajada Donde antes Y creo que Hay más plantas Para abajo, tío Oye, ¿dónde está el mercado? ¿Tú? ¿Tú qué tienes pinta de saberlo? ¿Dónde está el mercado, tío? El mercado, tío Yo qué coño sé ¿Dónde? A mí, a mí A mí A mí A mí me respetas Ese hijo de puta Eso, hijo de puta Soy un homicida, hermano Segunda persona Que me cargo ya Soy el prisionero Homicida, hermano Ojo, Rubito Rubito, Rubito Ven, ven Eh Amigo Ven aquí, joder A ver eso, amigo Muchas gracias Eh, saluda aquí Pero esto, ¿qué es, amigo? Vale, vale Usted, tranquilo Tranquilo Eh, tranquilo Tranquilo D, D, Mac Tranquilo D, D, Mac Ven aquí, amigo Toma, amigo Te lo regalo Vamos a pegarle un pico De tú a mí Para cuando él quiera Pum Pico 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 patazo Pico Pico Eh, pico Negro Negro Voy contigo, amigo Tranquilo Eh, no, no Yo soy amigo Yo soy amigo Eh, yo soy amigo Hijo de puta Negro Vamos a crear policía Vamos a crear policía Allá, allá al fondo Allá, allá al fondo Está allá al fondo Eh, me ha pegado Me ha pegado Eh, yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Eh, yo necesito Yo necesito, amigo Yo necesito Ha sido el rubio Ha sido el rubio Joder Me quieren detener Me quieren detener Didy Didy Ay, no me hagas cosa nada Por favor, amigo No me hagas toques raros Didy Dima Si yo no te he dado Que ha sido el calvo ese Ha sido el calvo Soy testimonio Ha sido el calvo Pero si yo no soy calvo Senil Yo tengo pelo Exacto Tú no eres Yo tengo pelo Agente ¿Por qué me detiene a mí? Tú que te follen Yo tengo pelo Guardia, guardia, guardia Este policía es un soplapollas Hermano Te lo juro Este pibe Es un soplapollas Que flipas, hermano Como me logre escapar Le mato Veréis como se pica luego Didy Te voy a hacer caso A ti A Didy Mazuka Te estoy cogiendo Si, si Me estás cogiendo Vale Eh, te voy a soltar todo ¿Vale? Si, si Suelta todo Le pego de hostias Ahora Didy Me ha quitado Mi coso Mi pico No Mi pico Gracias ¿Cómo no sé Si exactamente Ese ha sido tú Te pira ¿Vale? Yo no he sido amigo Le iba a dar en verdad Un picazo Hermano Pero me ha dejado vivir Vale Ya sé lo que hay por aquí Al menos Le voy a batir ¿Vale? Didy Amigo Sopa de macacos Sopa de macacos Hay que pillar un poli Hermano Ahí De chilling ¡Eh, negro! Tenemos que ir a trabajar Hay que Hay que explorar la prisión Me cago en la hostia Es que me pierdo Hermano Hay muchas cosas Yo quiero esto Oye Ojo, eh Ojo Que calita Ojo Es por aquí, amigo Me cago en la hostia Eh, mira Bueno Sector 8K 8.000 pavos Necesito conseguir Vale Para tener Una celdita de mierda Hija de la gran puta Así que vamos a ir A por una celda Didy Muchas gracias Amigo Anda, espérate A ver Por aquí Por aquí hay otra bajada Por aquí hay otra bajada Ah, claro En el otro lado No, sí Vale, vale Está guay Está guay Policía Me ha pegado el negro Por favor Yo no he hecho nada Yo me ha pegado el negro Pero venda Vendame Joder Vendame Policía Por favor Médico Que me ha pegado el negro Me ha pegado el negro Ese D-Dim D-Dim Te van a dar Ven aquí D-Dim Ven aquí Ven aquí D-Dim Sangre 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 Vendí D-Dim Me va a pegar Tu a mía Me va a pegar Tu a mía Me quiere pegar El negro Este a mía Toma hijo de puta Me va a pegar Tu a mía Te corto las venas Te rajo el alma Te rajo el alma Me vas a venir a pegar D-Dim Tú tú cállate tío D-Dim El negro Me ha pegado Policía Policía Me ha pegado el negro Otra vez Necesito venda amigo Sí, bonjour ¿Cómo tal vez vos? Bon de puta Hay que lidárselo al negro Me lo he cargado Se acaban de cargar Al otro minero hermano Se acaban de cargar Al otro minero creo Eh, eh La puta me está llamando La puta me está llamando Luego no puede ser Da igual Dile a la puta Que después Hemos encontrado las duchas He encontrado las duchas Siguiendo aquí a la gente Hermano, mira Eh, está aquí la tienda Esta Esto no veo nada ¿Aquí qué? ¿Qué es eso hermano? Ah, un usuario Ah, mira La tarjeta hermano Eso lo necesitamos Hermano Y aquí están los putos baños Que siempre ponían cosas por aquí Para poder escapar ¿No? Se los bañan No, no Nada Igual hay algo, eh Igual hay algo No, nada, nada Aquí no hay nada Amigo Que ruina, eh Vaya mierda de duchas No hay nada Para escaparse en las duchas Yo que tenía ahí Planeado que sí Hermano Está feo Cabrón Hola guapo Está todo feo Está todo feo hermano Está feo todo feo Hay que buscar otro lado Molaría entrar ahí hermano Esto de ahí Adri, Adri Esto sí creo que sí se puede romper ¿Qué haces tú pringado? He dejado a los presos Sin que no hay nada No hay nada ahí A lo mejor en la mina Abre, puerco Puede ser, puede ser Puede ser Hola, guardia No, tío Tampoco, tío Tío, ¿dónde está la mierda Para escapar, hermano? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Está todo bugueado Esta mierda, hermano ¿Qué es eso? Ah, no Eso lo tienen Ah, vale Es para guardar una caja O algo Eso está bacano, cabrón ¡Policio! ¡Policio, amigo! ¡Ya la policía! ¡Policía! ¡Policía, qué baguette! ¡Policía! ¡Di, di, man! Tú, el puto policía este Le vamos a pegar un picazo En la cabeza a tú Oye, policía ¿Dónde puedo comprar puñal? No se puede Es ilegal ¿Cómo es ilegal? No, 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 no Sí, sí, sí No, 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 no No va el clic derecho, hermano A mí no me vacila Que te mete un tío Sí, sí, sí No, 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 no ¡Di, di, man, poli! ¡Di, di, man! Yo solo quiero comprar puñal ¡A la cocaína! ¡Yuyú! Yo que yo compro puñal ¡Di, di, man! ¡Di, di, man! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Eh! Amigo, amigo, amigo ¡Di, Dima! Déjame ducharme tranquilo, joder No me vean las pelotas ¡Di que no me mires! Te dije, gilipollas ¿Qué quieres, movida? ¿Quieres que te dé con mi polla en la frente? Ven aquí, Di, Dima Di, Dima, ven aquí, te doy con pollo Te doy con pollo Te doy con... ¡Me cago en Dios! ¡Eh, policía! ¡Mírale, mírale! ¡Me quiere agredir! ¡Me quiere agredir! ¡Ah! ¡Yo no hablo español! ¡Yo no hablo español! ¡Ayuda, ayuda! ¡Eh, amigo! ¡Yo no hice nada! ¡Era él! ¡Mira, si yo me estaba duchando! ¡Mira, ven aquí, amigo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Di, Dima, ven! ¡Mira, mira! ¡Ven mi ropa! ¡Déjame vestirme, joder! ¡Me estaba duchando! ¡Has venido ahí a pegarme! ¡Hijo de puta, Dima! ¡Muchas gracias! ¡Toma, subnormal! ¡Que no me han detenido! ¡Viva, Ala! ¡Qué es esto! ¡Hala, Ala, 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 Ala! ¡Qué es esta vaina torreto turbia! ¡Me escapo de una, hermano! ¡Me he colado aquí en un grupo, hermano! ¡Creo, no lo sé! ¡Yo voy a seguir a todos, hermano! ¡Aún no tengo ni celda! ¡Qué raro! ¡Tú, pues no me lo había esperado, eh! ¡Que se tenía que escapar por ahí, sinceramente, hermano! ¡Mira, ahí está el pibe! ¡Espero que no me vea el nombre! ¡Para que no se raye! ¡Porque me he colado! ¡Me he colado en todas las reglas, hermano! ¡Estaba en ahí mazo de personas! ¡Y me he ido al fondo! ¡Y me he puesto a picar una pared que no se pica! ¡Para disimular un poquito! ¡Hacer el gilipollas! ¡Tú, y a la vuelta he visto eso! ¡Y yo andé y esto! ¡Tú, y me he metido por la mierda esta! ¡Y pues aquí estamos! ¡Comiendo mis croquetitas! ¡Pues aquí estoy! ¡Comiéndome mis croquetitas! ¡Y el huevo lo voy a probar ahora! ¡Adiós! Por la puta de cara, imagínate aquí a los chavales, estos totensos ahí, no sé qué. ¡Vamos a escaparnos, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡De repente, pues aquí estoy! A ver, ahí hay un pibe con una ballesta que está detrás y no me gusta su actitud. La verdad, la verdad es que no me gusta su actitud. Yo voy a seguir por la mierda esta porque me voy a escapar a la primera y ves subrealista, hermano. Siempre me escapo a la primera de las prisiones, no pregunteis cómo ni por qué. ¡Cuidado! ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver, la mano es arriba, la mano es arriba. ¡Vosotros dos, son ellos dos, agentes! ¿Qué hemos hecho? La mano es arriba. ¿Cómo ha llegado? A ver, pero te quiere decir, tratado. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha hecho? Acá vamos de llegar aquí. No sé dónde estoy, tío. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Hay que encontrar unas cápsulas, hermano. Vale, ya sé, ya sé, ya tengo una. ¡Oh, qué buena! Una kickart. ¡Ojo, eh! No nos escapamos, pero ya hemos conseguido cosas potentes, hermano. ¡Joder! No sé qué está pasando, hermano. Yo me quería escapar. He llegado aquí a... A la puta nada, hermano. No sé. Cosas turbias. Y volvemos aquí a la vaina esta, hermano. Vale, de acuerdo. Voy a estar siguiendo todo el rato a los pibes estos, tú. Porque hay una... Tengo una cápsula. No sé yo si le está... El otro, el blanquito, lo habrá comprado al negro, hermano. ¿Dónde está la ubicación de las cápsulas y eso? Pero si me las puedo llevar de gratis... Pues me renta, la verdad. Así que el come callado come mejor, cabrón. De puta madre. Ah, no. Por aquí, por aquí. Ah, sí, sí. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí. Tú que hay un niño gimiendo. ¿Pero esto qué es? Mira, mira, mira. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Di, 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 di. Di, di, di. ¡Chivato! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Viva España! ¡Chivato! ¡Chivato! ¡Guardia! ¡Hala, hija de puta! ¡Pelea! Yo, 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 no tengo nada mejor que hacer que seguir. ¡Se mueren! ¡Dabay, dabay! ¡No pueden! Cuidado con los chivatos. Los chivatos. ¡Gorutos! Di, di. Di, di, más ya sabéis quién soy, ¿eh? ¡Estoy por aquí! ¿Crees que ya sabéis quién es? ¿Quién es la minería? Que nos tenemos que ganar la vida, ¿no? Sí. Es el sujeto... Ya tengo yo un poco de metal para la comida. Es el sujeto en 1.122. Eh, pero tiene... 1.122. Eso es todo. ¡Toma inventado, hermano! El inventario le llamaban al pibe ese. En fin, vamos a buscar minería. A ver si puedo robar un par de cosas más. ¡Ah, no! Voy a... Voy a ir a... A la vaina esta. A ver si aparece en algún lado, hermano. Alguna hueá de estas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace volando esto, hermano? No sé. Tengo que buscar las cápsulas estas. A ver, supongo que aquí no estará. Así que vamos a buscar cápsulas. ¡Qué va, policío! ¡Yo lo sigo! ¡Cuidado! ¡Hola, amigos! ¡Aquí hay policío! ¡Oye, tranquilo, amigo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Didim! ¡Hija de puta! Esta prisión es difícil, ¿eh? No es como... Al menos no tengo ni puta idea. ¿Qué es esto? ¡Hibernadero! ¡Esto es nuevo, hermano! Esto es totalmente nuevo, hermano. No sé, pero bueno. Les he salvado a los chavales que estaban ahí hablando de que se iban a escapar. El hibernadero es esto, ¿no? Curioso. Cuanto menos curioso, la verdad. Vale, aquí vienes. Ahí está el NPC para plantar tus cosas. Las cosas sean estos. ¡Eh! Encontrada. Segunda, papi. Hay que buscar los baños. Es que me apuesto lo que sea que en los baños hay algo, hermano. ¿Qué? ¿Y esto? D-man. D-man. ¿Y esto? Dime que se la puedo romper, hermano. ¿Tocapelotas? No. Yo no. Yo solo hago que los presos sean más felices, cabrón. Bueno, ya me jodería, ¿eh? Como vengan los pibes y me pillen así, me van a hacer la cruz, hermano. ¿Qué pereza estar plantando esto, tú? Como para que venga un lumpen, hermano, como yo y te lo rompa. Niños, por eso os tenéis que plantar en vuestras casas. En este caso, vuestras celdas. Nada de aquí sociables. Aquí cero. Cero sociable, cabrón. Aquí todo se rompe. Vamos a dejar nuevecito esta parte, hermano. What the fuck? ¿Por qué he escuchado a un niño gritar? ¡Eh, tú, qué he hecho! Y morir. ¿Qué está pasando? Esta cárcel es muy turbia, ¿eh? Mira, creo que viene. Creo que están viniendo, hermano. Vamos a acabar ya. Viene un guardia, hermano. He visto un guardia ahí de reojo, hermano. Se creerá que no lo he visto, pero sí, sí lo he visto. Está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿puede parar? Dígame. Lechugas, por favor. Ah, son lechugas. Me está rompiendo los plantados. No sabía yo que eran lechugas, ¿eh? Yo creo, es que ha habido una plaga un poquito fea. Sí, pero puede, por favor, dejar de romperme. Los brotes. Sí, sí, perdone usted. Caballero. Dígame. ¿Estás sordo? Por favor. ¿Puede dejar de romperme? Sí, sí, perdóneme, perdóneme. Caballero. No, voy a venir. Se los voy a romper. Dime que no venden... Dime que tienen que esperar, hermano. Uy, no, espérate. Uy, no, espérate. Perdone, señor, pero se me ha olvidado comentarle un poquito. La cuestión es que este es mi territorio, ¿sabes? Entonces tienes que pagarme 100 euros si quiere usted plantar aquí, la verdad. ¿Perdone? Perdonado, joder. ¿Puede parar, caballero? Claro, 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 claro que sí. No, usted tranquilo, señor. ¡Estáte quieto! ¿Qué quieres, movida? ¡Di, Dima! ¡Te voy, loco! ¡Di, Dima! ¡Di, Dima! ¡Di, Dima! ¡Di, Dima! ¡Vas a querer tú a mí, a ti, Dima! ¡Hijo de puta! ¡Un niño! ¡Joder, tengo miedo! ¡Niño rata! Tú, pero, ¿sabes que te puedes comer todo a mi pollo? ¡El policía está ocupado! ¡Puto niño de mierda! ¡Me suda la pollo a tu Free Fire! ¡Policía, ayúdeme! ¡Ese niño me quiere matar! ¡Policía! ¡Mentira, me está casando! ¡Ese niño! ¡Ese niño gordo! ¡Mira ahí! ¡Me quiere! ¡Oh, my God! ¡La ha visto, la ha visto, la ha visto! ¡La ha visto, la ha visto, la ha visto, la ha visto! ¡Detenido, hijo puta! ¿Qué hemos dicho? ¡Solo aquí! ¡Pues muy bien! Me he encontrado aquí otra subida de estas turbias. ¡Y amigo, ¿a dónde vas? Oye, amigo, ¿tú sabes dónde puedo comprar cosas cuerpo a cuerpo? ¡Yo quiero navajo! ¡No, eso lo puedes crear! ¡Ah, yo puedo crear navajo! ¡No! ¡Sí, sí, con metal y eso! ¿Y cómo me voy de aquí? ¡Yo quiero escaparme! Pues tienes que ir a por los conductos, hablar con una señora y coger, y coger... ¡Di, Dima! ¡Ha petado! Perdón, perdón, amigo, ha sido solo, ha sido solo, perdón, 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 no, no, no... ¡Jajaja! 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 Le he pegado a esos tías, hermano... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¡Pues nada, chavales! Yo creo que hasta aquí el primer contacto con esta prisión. Tendré que ponerme a buscar las cosas que necesito, básicamente. Y, oye, en el comedor tiene que haber alguna cosa de estas. A ver, es que conociendo al creador del mapa es un hijo de la gran puta, o sea, es que seguro que ha escondido esto donde nadie se lo espera, hermano. Que, es que la madre que le parió, verás, habrá media hora para buscarlo. ¿Habrá por aquí? No, 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 no... Y... no... ¡Di, di, ma! ¡No hay nada, amigo! Aquí tampoco... Por ninguna esquina, ni nada... Nada, no hay nada... ¡Nada! No hay nada... Eh, aquí hay una puerta cerrada... Por la cara... Aquí está en la zona de tiendas... ¡Hostia! ¿Para qué estaban las duchas? No, tío, es que yo no entiendo esta prisión, de verdad, tío. ¡Qué puta paranoia de prisión, hermano! ¡Qué rayada! Mira, ¿veis por aquí? De repente ha salido esto, hermano. Esto es lo que tengo aquí. Puedo coger esto de aquí. Salirme así... Y dejar esto ahí. Y ahora estamos en las duchas. Vale, 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 vale. A ver, a ver. En las duchas tiene que haber algo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Lo tengo, los tengo, los tengo. Lo tengo, eh, lo tengo. Ya está, ya está. Misión completa, hijos de puta. Misión completa. Vamos a ir a aceptarla a esta y ya está. Y acabamos el vídeo. Vale, 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 vale. Esta es la última vez... Esta es la última vez que voy a detener. A la próxima no voy a liar de tiros, ¿vale? Eh, amigo, amigo, amigo. Tengo una pregunta, amigo, antes de irse. No, joder. No, joder, oye, tranquilo. Joder, loco. ¡Di, Dima! ¿Qué te pasa, eh? Kamikaze, di, Dima. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, hijo de puta? Tire. Me muero. Eh, espera, espera, espera. Que ese es el que me había pegado, un picazo, loco. Pues me he muerto. Ah, como se ha matado. Madre mía. Bueno, en verdad, no hace falta que grabe cómo llego a aceptar la misión. Así que nos vemos en el próximo clip. Dima. Tú, no sé por qué. No puedo parar de grabar, te lo juro. Tú, de verdad, qué inválidos, tío. Qué inválidos. ¿Quién coño habrá puesto eso ahí? Me cago en su puta vida el que haya puesto la mierda esa, de verdad. Yo me cago en todos sus muertos, hermano, 80 veces o 90, eh. Di, Dima. Pues lo ha puesto yo. Pues me cago en todos tus muertos calvos, cabrón. Anda, que dejas pasar, higüeputa. Corre, 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 corre. Tú, 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 quieto. Ah. Cur. Oye, señor. Tú, 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 tú. Quieto. Tengo miedo, eh. Tú, tú. Tú, quieto. Priviet. Priviet. Canisca. Canisca. Os doy un aviso. Canisca. Os doy un aviso. Canisca. Tira para allá, pero ya. Canisca. Tira para allá. Canisca. Canisca. Tres. Tres. Dos. Uno. Uno. Lo siento, tío, si querés. Lo siento, lo siento. Lo siento, fue que querés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, que se cuela uno. Mátalo, mátalo. Si me mata, te juro que es un mito, hermano. Que ya voy mañana a entregar la misión, hermano. No sé a dónde estamos yendo, hermano. Esto es nuevo. Esto es un mundo nuevo. La última. Ahí está, la última. Mírala. O sea, que aún no la había acabado, hombre. Pues ahora sí, ¿no? Ya está. Ya estaría, perros. Perro. Es que no sé para dónde hay que ir, te lo juro. Esto es un laberinto, hermano. Esto es muy turbio. Sé que no debería de seguir grabando porque si no va a acabar un vídeo como de media hora. Pero es que estoy, creo que me estoy escapando. O sea, no lo sé. O sea, saber no lo sé. Pero lo que puedo llegar a creer es que sí, porque no paro de subir para arriba. Y arriba, supongo que acabaré en el tejado. A este paso, vamos, digo yo. Vamos, quiero creer yo, sinceramente. Porque yo quería ir a donde estaba el NPC este de mierda. Pero bueno, bueno. Cuando no sepa dónde ir, siempre se va a la izquierda, chavales. Ahora es cuando era la derecha, hermano. Y me tocan todos los huevos, hermano. Ojo. No se rompe eso, amigo. Era para el otro lado. Era para el otro lado, amigo. Pero es que hay allí que todos quieren ir. No, no, amigo. Ahí no hay nada. Por ahí tampoco, eh. Oye, amigo. ¿Dónde está lo de... Para entregar misión? Yo no sé. Ahí no hay nada, amigo. Y aquí en el cerrado media hora. Ahí no hay nada. Lleva aquí en el cerrado media hora. Ahí en el hangar. Hay un hangar por ahí. Uy, estamos en el hangar, hermano. Ah, esto es para traer la energía, hermano. Con la gasolina, si no me equivoco. No, tengo ya tono. Ah, no, ya te voy a presionar. Qué liada. No, 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 no. No. Está cerrado, amigo. Está cerrado, amigo. Ves apagarlo, corre. Ves apagarlo. Está apagado, tatuado. ¿Qué hacemos? No sé, amigo. Lleva mucho tiempo aquí. Me quiero ir aquí ya. Dima. Allí, allí. Hay que conseguir la puerta esta. Puta madre. Joder. De verdad. Qué invalidez, ¿eh? En fin. Ya está. Hasta aquí el vídeo, cabrones. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo dejamos así. Dima. Están ahí. No, amigo. Tenía una torreta. Me acababa de encontrar una torreta, hermano. Hijo de puta. Dima. Pues ahora sigue así, chavales. Es que eso era muy bueno. Eso era muy bueno. Ese hombre estaba atrapado. Menudo gilipollas. Por favor. Por favor.